México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas y algunas de las oportunidades o incluso riesgos que presenta la designación de un nuevo titular de la subsecretaría. Uno de los retos más importantes que enfrenta el programa es que son recursos bastante limitados. Si bien 2.500 millones de pesos puede sonar como muchísimo dinero, pero realmente no lo es si lo comparamos con, por ejemplo, los 38.000 millones de pesos que se asignaron para este año para el funcionamiento de la Policía Federal. Además, esos 2.500 millones de pesos tienen que repartirse, que distribuirse, entre 60 demarcaciones que se han denominado prioritarias y 7 zonas metropolitanas, una zona conurbada, etc. Más o menos un promedio va quedando 30 millones de pesos por demarcación. Entonces, en realidad, dadas las necesidades que existen y los factores de riesgo que se quiere atender, se trata de muy pocos recursos. Es muy importante que el diseño que se haga del programa esté muy orientado a que cada peso que se invierte tenga el mayor impacto posible. Lo que es realmente necesario es que este diseño esté basado en evidencia. Hoy por hoy, a partir de la evaluación que hizo México Evalúa el año pasado y algunos otros estudios que se han hecho del programa, sabemos que el diseño tiene una base de conocimientos detrás bastante débil. Además, los encargados de diseñar, de elegir qué acciones de prevención utilizar para atender ciertos factores de riesgo son los municipios. Y muchas veces, estos municipios cuentan con capacidades todavía incipientes para hacer diagnósticos precisos y detallados. La persona que llegue a relevar a Roberto Campa, seguramente, dependiendo de su perfil, las consecuencias para el programa pueden ser muy distintas. Lo ideal sería que fuera una persona que sea especialista en el tema de prevención, pero más importante que eso es que sea una persona comprometida con el diseño de políticas basadas en evidencia y que sea capaz de promover precisamente el uso de información y de conocimiento para tomar las decisiones más importantes del programa. El riesgo más grande que se corre es que a un mes de las elecciones sabemos que seguramente habrá algunos náufragos que necesitarán algún premio de consolación y que se pueda caer en la tentación de elegir a una de estas personas. El programa de prevención es muy susceptible de ser utilizado electoralmente, de convertirse en un programa clientelar y de mucha simulación. En México Evalúa seguimos trabajando en el tema y para este año tenemos pensado repetir la evaluación del programa ahora en una versión ampliada gracias a un apoyo que recibimos de la Unión Europea y esperamos que la nueva persona que esté a cargo del programa tenga la apertura para entablar un diálogo con la sociedad civil y que la disposición de todos sea a construir una política de prevención que redunde en la disminución de la violencia y la delincuencia que todos queremos en México. ¡Gracias!